Cuéntame un poco cómo has visto a tu equipo en este partido. Sobre todo desdibujado, creo que hemos entrado frío y con falta de concentración ante situaciones que había con estudios que sabíamos que podían ocurrir, que nos hicieran tanto daño en situaciones de picampos con Carroll en el inicio de partido ante dos jugadores profesionales que no han sabido leer esa brecha que teníamos pues bueno, eso le ha dado paso a ellos a dominar el marcador. Nosotros creo que ha habido momentos que conforme ellos iban cerrando más en pintura y otorgándonos más espacios hemos tenido muchas dudas y a veces es un equipo que si te otorgas espacios y tú no metes de fuera pues es muy difícil ganarles. Ellos tienen jugadores que son definitivos y Moretton ha estado desde la línea de 3 excepcional. Nudsen, Carlos, son tres jugadores que si están a un nivel medio aceptable pues vas a tener opción de partido siempre. Y nosotros, bueno, desde que hemos empezado a tener dudas desde el tiro exterior, pues hemos intentado buscar situaciones próximas al aro y Joel no, ninguna de las acciones creo que habrá hecho 0-5, 0-6 de baldear y no ha podido anotar, pues ha sido increíble. Te hemos visto en algún momento del partido muy desesperado con tus jugadores, con… Sí, porque son momentos que… acciones y decisiones que hemos trabajado. O sea, haciendo sobre ayudas sobre jugadores que no tenemos que hacer, permitiendo que otros jugadores reciban con… con opciones fáciles de anotar. Sabíamos que los rebotes ofensivos y defensivos iban a ir largos y nuestros exteriores han permitido que esos balones no los cogiera el rival. Y luego, bueno, pues al final de partido, pues hemos intentado un poco con más corazón que con cabeza, pues, jugar situaciones que, dentro de lo que teníamos estructurado, pues, bueno, no han sido satisfactorias. Otra de las cosas que hemos visto es ambas aficiones, ¿no?, después del tema de la pandemia y demás. Es bonito, ¿no?, ver el parque con la afición de Villanueva. Yo, cada vez que veo que aquí pierdo, o sea, pero… 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 también es cierto que… es que es un lujo para nosotros, está en la misma competición que el Bacete, que la Roda, el poder venir desplazante, el vivir el derbi, aunque muchos otros jugadores no sean mancheros y a lo mejor no lo sé, pero como lo pueden sentir directivas y afición, pero… pero… pero yo creo que es un éxito, es solo que cualmente, que la verdad, que la verdad, que la verdad y que el público que está, que la verdad lo mucho, me encanta.